Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso Análisis y Diseño de Algoritmos. Lo que vamos a ver el día de hoy es un poco acerca de estructuras de datos no lineales, ya que en la clase pasada vimos un poco de complejidad algorítmica, no asintótica y estructuras de datos lineales. El día de hoy vamos a ver estructura de datos no lineales. Bueno, antes que ello, respondiendo a las preguntas que me comentaron a los correos, entonces, el trabajo puede ser realizado en grupos de dos personas o de una persona, me refiero al artículo científico. Y también acerca del feedback y la nota para el primer foro de preguntas, lo realizaré este fin de semana. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con la estructura de datos tipo árbol. ¿Ok? Esa estructura de datos son no lineales, ¿no? Es decir, los elementos que la componen no están almacenadas de forma secuencial y no están encadenados. ¿Ok? Es decir, yo no puedo acceder de un elemento a otro por un mismo camino. ¿Ok? A diferencia de las estructuras lineales, como habíamos visto pilas, filas, listas, etc. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de árboles. ¿Ok? Aquí tenemos un árbol a la izquierda, un árbol binario, y a la derecha, ¿no? Un árbol terniario, en este caso. ¿No? Entonces, no existe un mismo camino para... Yo no puedo acceder a un nodo, por ejemplo, de este nodo, acceder directamente a este nodo, ¿no? Siempre, si voy subiendo, voy a llegar hacia la raíz. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que son árboles binarios. ¿Ok? Después de ver árboles binarios, vamos a ver árboles B, árboles B asterisco, árboles B más, que son los que se utilizan en base de datos. Y, por último, veremos un poco de grafos. ¿Ok? De teoría de grafos. Aquí hay un árbol binario, es un conjunto finito de elementos, ¿ok? Donde cada elemento es denominado nodo. ¿Ok? Cada nodo, si ustedes desean implementar, ¿no? Un árbol binario, por lo general van a tener que utilizar una estructura o una clase llamada nodo binario o nodo árbol binario. ¿Ok? Y es el primer elemento, es conocido como árbol, ¿no? El primer nodo va a ser uno de los nodos principales y ese nodo va a ser la raíz del árbol. ¿Ok? Además de la raíz, tenemos dos elementos importantes. Entonces, un árbol binario va a tener tres elementos importantes. ¿Ok? O tres subconjuntos. La raíz, que ya habíamos mencionado, el subárbol derecho, que es el segundo subconjunto, y el árbol izquierdo, que es el tercer subconjunto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un árbol binario, donde el elemento 6, o el nodo 6, sería la raíz. Entonces, el subárbol derecho, estaría conformado por el elemento 8, y el subárbol izquierdo por otro árbol, cuya raíz es 2, y con los elementos 1, 4 y 3. ¿Ok? Entonces, los árboles binarios pueden ser ilustrados de tres formas distintas. ¿Ok? También, pedagógicamente, se utiliza la de la forma izquierda, que es una forma visual, ¿no? De tipo árbol, donde vemos claramente quién es padre, ¿no? Y quién es descendiente de determinados nodos. También tenemos la forma lineal, ¿no? Que es la más utilizada, que es más utilizada desde el momento de programar, etc. Junto con otras representaciones lineales, que las vamos a ver, como son el preorden, posorden, inorden, y la forma de conjuntos, ¿no? Que no es muy utilizada, dado que si tenemos una gran cantidad de elementos, sería inviable. Entonces, para nosotros representar un árbol binario, tenemos diferentes prioridades. ¿Ok? Vamos a ver algunas de ellas. Todos los nodos de un árbol derecho son mayores que el árbol raíz. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, que teníamos aquí, si nuestra raíz fuera 6, todos los elementos mayores estarían a la derecha. ¿Ok? Siempre. Y, como segunda propiedad, tenemos que todos los nodos en su árbol izquierdo son menores. ¿Ok? Entonces, todos los elementos menores que 6 estarían a la izquierda. ¿Ok? Y eso también se da para todos los subárboles. Por ejemplo, el subárbol formado por 2, 1, 4, 3, donde la raíz es 2, todos los elementos menores estarían a la izquierda, y todos los elementos mayores estarían a la derecha. ¿Ok? Igual con el subárbol formado por el 4 y el 3, donde la raíz es el 4, a la izquierda estaría el elemento menor, que sería el 3. ¿Ok? Cada subárbol es un árbol binario, lo que habíamos visto, y el grado de un nodo representa el número de subárboles, como muestra la siguiente figura. ¿Ok? Entonces, en este caso, la cantidad de subárboles izquierdo-derecho nos dan el grado de cada nodo. ¿Ok? En este caso, 6 tiene un grado 2, porque tiene dos subárboles. 8 tiene grado 0, porque no tiene subárboles. 2 tiene grado 2, porque tiene dos subárboles. Y así sucesivamente. ¿Ok? El grado máximo de un nodo en un árbol binario es 2, ¿no? Porque solo puede tener dos subárboles, izquierdo y derecho. El grado de un árbol es igual al máximo grado de los grados de todos los nodos. ¿Ok? Entonces, el grado máximo de este árbol es 2, ¿no? Entonces, porque es el grado máximo. ¿Ok? Un árbol binario tiene máximo grado igual a 2, ¿no? Ya lo hemos definido. Y existe el nodo raíz, que ya lo hemos visto. También podemos definir nodos padres, nodos hijos, nodos hermanos y nodos hoja. ¿Ok? Entonces, nodos padres son los que están, son los antecedentes, ¿no? Que también los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el nodo padre del elemento 2 sería el elemento o nodo 6. Y al igual que el padre del elemento 8 sería el elemento 6. ¿Ok? Y los hijos serían de 6, el 2 y el 8. Y también tenemos lo que son nodos hoja, que son los nodos que no tienen descendientes. En este caso, el 1, el 3 y el 8. ¿Ok? También tenemos nodos hermanos, se dicen los que están en el mismo nivel. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, el elemento 2 y el elemento 8 están en el mismo nivel. Se pueden considerar como hermanos. Igual el 1 con el 4 se pueden considerar como hermanos. Entonces, los nodos ancestrales o antecedentes son nodos que están encima del nodo y poseen un enlace a izquierdo o derecho. ¿Ok? Por ejemplo, los nodos ancestrales del elemento 3 serían el 4, el 2 y el 6. ¿Ok? Y los elementos ancestrales del nodo 1 serían el 2 y el 6. ¿Ok? Todos los elementos que tengan un enlace derecho o izquierdo desde ese elemento hacia la raíz. ¿Ok? Y los nodos descendientes son todos los nodos que están debajo de un nodo y poseen un enlace a izquierdo y a derecho. ¿Ok? En el caso de los nodos descendientes del 6, dado que es la raíz, vienen a ser todos los nodos del árbol. Y en el caso del elemento 2, van a ser todos los elementos donde ese elemento es la raíz. En este caso, el 1, el 4 y el 3. ¿Ok? El nodo 8, por ejemplo, no posee descendientes, dado que es un nodo hoja. ¿Ok? También tenemos descendientes derechos, que son los que tienen un subárbol derecho. Por ejemplo, el 8 es descendiente derecho del 6. ¿No? El 4 es descendiente derecho del 2. El 4 y el 3 también son descendientes derecho del 2 en el árbol binario, la parte inferior. ¿Ok? También los nodos descendientes izquierdos, los que están a la izquierda. ¿No? Por ejemplo, en el caso, los nodos descendientes izquierdos de 6 serían el 2, el 1, el 4 y el 3. ¿Ok? El nivel del nodo es la distancia al nodo raíz. ¿Ok? Entonces, es el nivel que nos da, por ejemplo, en este caso, el elemento 3 o el nodo 3 tiene el nivel 3, dado que existen 3, ¿no? Es una distancia de 3 hasta llegar a la raíz, ¿no? La primera distancia sería del 3 al 4, después del 4 al 2 y después del 2 al 6. ¿Ok? Y la altura o profundidad en un árbol es un nivel del nodo más distante a la raíz. Entonces, en este caso, el nivel máximo, es decir, donde está el elemento 3, viene a ser la altura de nuestro árbol. ¿Ok? La expresión que representa el número máximo de nodos en un nivel de árbol binario es 2 a la n. ¿Ok? Entonces, si nosotros estamos en el nivel 2, por ejemplo, y queremos saber cuánto es la cantidad máxima de elementos de ese nivel, tenemos que elevar 2 a la n, que sería 2 al cuadrado, que serían 4. Entonces, tendríamos, por ejemplo, el 1, el 4, el 7 y el 9, por ejemplo, ¿no? Si el 8 tuviera descendientes. Entonces, es la cantidad máxima de elementos. ¿Ok? Los árboles estrictamente binarios son los árboles que poseen nodos que tienen 0 o 2 hijos. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos hablar de árboles estrictamente binarios, son los que tienen de 0 a 2 hijos. Por ejemplo, en este caso, todos los elementos tienen 0 o 2 hijos. ¿Ok? Por ejemplo, el elemento 4 tiene 2 hijos, el elemento 8 tiene 0. Entonces, no hay ninguno que tenga un solo hijo o subárbol izquierdo o derecho. La expresión que representa el número de nodos en un árbol estrictamente binario es 2n-1. ¿Ok? Donde n es el número de nodos ojo. Entonces, si yo quiero definir, si yo tuviera un árbol con muchos más elementos y sé que es estrictamente binario, y yo quiero definir cuál es la cantidad de nodos, entonces definiría, ¿no? 2 por la cantidad de nodos hoja, que en este caso va a ser 4, menos 1 nos darían 7 elementos que son los que están aquí. Y también tenemos un árbol binario completo, es el cual todos los nodos con menos de 2 hijos se encuentran en el último y penúltimo nivel. ¿Ok? En este caso tuviéramos el último nivel, que es donde está el 3, el 5, el 10, después el penúltimo donde está el 1, el 4, el 7 y el 12. Entonces, los otros nodos, los que están en niveles superiores, tienen que tener 2 hijos, siempre. Entonces, en este caso el 2 tiene 2 hijos, el 8 tiene 2 hijos y el 6 tiene 2 hijos. ¿Ok? Entonces, es un árbol binario completo. Y si queremos, ¿no? Tener un árbol estrictamente binario y completo, tendríamos esta representación. ¿Ok? Donde todos los niveles tienen, ¿no? Un máximo de elementos. Entonces, en este tipo de estructura vamos a ver las siguientes operaciones. ¿Ok? La inserción, la eliminación, la consulta, en orden, preorden y en orden, y cómo eliminar todos los elementos del árbol. ¿Ok? En la operación de inserción, las propiedades de un árbol deben ser consideradas, y todo nuevo nodo es siempre un nodo hoja. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a insertar un elemento, siempre como un nodo hoja. ¿Ok? En la operación de eliminación, vamos a escoger o el hijo izquierdo o el hijo derecho, que es el predecesor o el sucesor, para que reemplace el elemento que vamos a eliminar, y después hacer una eliminación. ¿Ok? Entonces, en la operación de consulta, en orden, preorden, todos los nodos son listados, pero cambiando el orden que se van a mostrar. ¿Ok? Eso vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Ok? Pero aquí tenemos lo que es la inserción. ¿Ok? Entonces, si nosotros quisiéramos programar un árbol binario, tendríamos que definir un nodo. Y este nodo podría tener, esta es la siguiente estructura, un valor entero, que va a ser donde vamos a almacenar nuestro, el valor, ¿no? Que vamos a almacenar, que en este caso es 37, un puntero al subárbol izquierdo, y un puntero al subárbol derecho. ¿Ok? Entonces, al comienzo, vamos a tener un nodo raíz, que va a estar apuntando a null, es decir, que no hay elementos. Entonces, después de ello, vamos a querer insertar un elemento. Creamos el nodo, y se lo vamos a asignar a la raíz. ¿Ok? La dirección de memoria, en este caso 250, se le asignará a la raíz. ¿Ok? Después, si queremos insertar el elemento 20, tenemos que crear, ¿no? El nodo para elemento 20, y tiene que ser un nodo hoja. ¿No? Entonces, su hijo izquierdo y su hijo derecho serán null. Entonces, vamos a comparar el elemento raíz, en este caso 37, y ver si es mayor o menor. Si es menor, se va a intentar colocar en el subárbol izquierdo. Y como estaba así, o como estaba en null, se insertará en esa posición la dirección de memoria del nuevo nodo. Y así continuamos. El elemento 10, se va a querer insertar en el subárbol izquierdo del elemento 37, porque es menor, pero no va a poder, dado que ya se encuentra el 20, entonces va a intentar colocarse en el subárbol izquierdo del elemento 20, y se intentará colocar en esa posición, y podrá hacerlo, dado que era null. ¿No? Entonces, la posición de memoria de ese nuevo nodo, que es 125, se insertará en esa, en el subárbol izquierdo del elemento 20. ¿Ok? Lo mismo con el elemento 280, que intentará colocarse a la, perdón, 30, ¿no? Que intentará colocarse a la izquierda del elemento 37, ¿no? Después, a la derecha del elemento 20, dado que 30 es mayor que 20. ¿Ok? Después, el elemento 80, que se colocará en la, en el subárbol derecho del elemento 37, de la raíz, después el 100, que se colocará en el subárbol derecho del elemento 80. ¿Ok? Después, el elemento 5, que se colocará en el subárbol izquierdo del elemento 10. Después, el elemento 180, que se colocará en el subárbol derecho del elemento 100. ¿Ok? Dado que es mayor, ¿no? Que todos los demás elementos. Y después tenemos el elemento 90, que se colocará en el subárbol izquierdo del elemento 100. ¿Ok? Entonces, ahí, con ya nuestro árbol formado, podemos hacer algunas preguntas. ¿No? El árbol generado es estrictamente binario. No. Dado que todos los nodos tienen que tener 0 o 2 hijos. En este caso, el nodo 10, ¿no? Que está por aquí. Y el nodo 80, no tienen 2 hijos. ¿Ok? Entonces, no tienen ni 0 ni 2. Entonces, no se considera estrictamente binario. Y si es completo, no. Porque todos los nodos menos 2 hijos, los dos niveles inferiores, el último y el penúltimo, tienen menos de 2 hijos. Entonces, en este caso, el 80, tiene menos de 2 hijos. ¿Ok? Entonces, si consideramos el último nivel y el penúltimo, entonces, los anteriores deberían tener 2 hijos. En este caso, el 80, solo tiene 1 hijo. ¿Ok? Entonces, la relación existente entre la altura de el árbol y el número de nodos del árbol es información importante para muchas aplicaciones. ¿Por qué? Porque va a depender de esa altura si es que queremos realizar alguna búsqueda. ¿Ok? Y es común preguntar por la altura máxima y mínima que los árboles binarios poseen para definir cuál va a ser la complejidad de búsqueda. ¿Ok? La operación de búsqueda de un árbol binario es igual al número de nodos existentes en el camino hacia la raíz del árbol al que estamos buscando. ¿No? Por ejemplo, si buscamos el elemento 100, por ejemplo, vamos a ir a la derecha del 37, dado que es mayor, a la derecha del 80, dado que es mayor, y encontraremos el elemento 100. ¿Ok? Al igual que si buscamos el elemento 5, iremos a la izquierda del elemento 37, después a la izquierda del elemento 20, después a la izquierda del elemento 10, y encontraremos el elemento. Pero como ven, la altura, ¿no? de nuestro árbol representa, ¿no? la complejidad que nosotros podemos definir para encontrar un elemento. ¿Ok? En un árbol binario, en el peor de los casos, ¿no? en el peor de los casos, tenemos una complejidad de ON, ¿no? Si todos los elementos, por ejemplo, fueran menores que la raíz y menores que el elemento anterior, entonces, nuestra complejidad sería N, dado que tenemos que recorrer todos los elementos para encontrar un, el elemento buscado. ¿Ok? En un árbol que posee altura mínima, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos estén, no todos los niveles de nuestro árbol estén completos, entonces, la complejidad sería O logaritmo D. ¿Ok? Se debe concluir en el caso de la búsqueda que la complejidad corresponde a la altura del árbol. ¿Ok? ¿y por qué log N? Porque recordemos que si estuviera, fuera un árbol completo, ¿no? Binario completo, entonces, al nosotros ir a un subárbol, por ejemplo, para buscar el elemento 180, vamos a ir a la derecha del 37, entonces, dejaremos, ¿no? La mitad de elementos ya no se utilizarían para buscar el elemento, entonces, al reducir la mitad y mitad y mitad, como vimos en los algoritmos de Merchor y Quitsor, estaremos llegando a una complejidad logarítmica, ¿no? Entonces, en el caso de un árbol de altura mínima, la operación de inserción del nodo siempre insertada en una hoja, teniendo que recorrer todos los nodos de la raíz hasta llegar a la hoja es de complejidad log N, ¿ok? Entonces, dado que para insertar un nuevo elemento, si el árbol está completo, entonces, solo tenemos que recorrer, ¿no? hasta llegar a la altura del árbol para poder insertar. Entonces, también tenemos lo que son las consultas o cómo mostrar un árbol en preorden, en preorden se inicia con la raíz y luego se recorre en preorden cada uno de los árboles a la izquierda. Y después, por ejemplo, en este caso, vamos a comenzar por la raíz que es el A, después el B, después el D, después el H, después el I, después el E, dado que ya no podemos regresar al D porque ya fue mostrado, después el J, después el K, después el C, y así sucesivamente, ¿no? Siempre de izquierda a derecha. En post-orden vamos a recorrer primero los elementos que de los subárboles y al final se recorre la raíz, ¿ok? Primero todos los subárboles. En este caso, el primer subárboles sería el H, después el I, y después la raíz de ese subárboles que sería el D, después otro subárboles, el J, el K, y después la raíz, y después la raíz que sería el A, y después la raíz que sería el B, ¿no? Y así sucesivamente. Y después, en un orden, ¿qué es lo que hace recorrer, en este caso, el primero del subárboles, después la raíz, y después el subárboles, ¿ok? Entonces, comenzaríamos por el H, después su raíz que sería el D, y después el I, ¿ok? Después el B, después el J, y esta representación en orden, si nosotros tuviéramos elementos numéricos, ¿no? Nos mostraría la relación en orden, ¿no? De menor a mayor como teníamos aquí al comienzo. ¿Ok? Aquí en orden, ¿no? En segundo caso, en orden, primer caso, perdón, sería, comenzaríamos por el subárbol izquierdo, después su padre, o su raíz, que sería el 2, después el elemento 3, después su raíz, el 4, después la raíz, el 6, y después el otro. Y en preorden, como habíamos mencionado, es de izquierda a derecha todos los elementos, ¿no? 6, 2, 1, 3, 4, y por último, el 8. Y en posorden, ¿no? Comenzaríamos por los subárboles, ¿no? Que sería el 1, el 3, después la raíz de ese elemento 4, 2, el 8, y el 6. Y ahora vamos con la eliminación, ¿ok? La eliminación es más compleja que la inserción, o la búsqueda, ¿ok? Tenemos que considerar tres casos, ¿ok? Primero, borrar un nodo sin hijos, es decir, un nodo hoja. Esta eliminación es simple, se le asigna null al puntero izquierdo o derecho, al cual corresponda del padre, y liberamos el nodo. Por ejemplo, en este caso, queremos eliminar el nodo 74, lo que vamos a hacer únicamente es asignarle null al hijo derecho del elemento 70, o subárboles derecho del elemento 70, ¿ok? Entonces, primero buscaríamos el elemento, que sería 74, mayor que 16, mayor que 59, mayor que 70, por eso voy a la derecha, y llegaría el elemento 74. Y después, solo se le asigna null al subhijo derecho del 70, al subárbol derecho del 70. Si queremos eliminar, por ejemplo, el elemento 22, que es un nodo hoja, entonces lo buscaríamos, ¿no? Mayor que 20, mayor que 21, y menor que 23. Lo encontraríamos y sabríamos que su padre es el elemento 23. Entonces, realizaríamos, le asignaríamos null al subárbol izquierdo, ¿no? del elemento 23. ¿Ok? Aquí otro ejemplo, si queremos eliminar el elemento 25, paso 1 lo encontramos y localizamos el padre, y paso 2 le asignamos null a ese subárbol, ¿no? En este caso, el izquierdo. Después tenemos el segundo caso, que es borrar un nodo con un subárbol hijo. Se elimina el nodo y se asigna un subárbol, su subárbol hijo como subárbol de su padre. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos eliminar el elemento 70, entonces vamos a buscarlo, ¿no? 70 mayor que 16 a la derecha, 70 mayor que 59 a la derecha, entonces vamos a encontrar el elemento 70. Entonces, vemos que tiene solo un subárbol hijo. Entonces, ese subárbol, la raíz del subárbol, pasa a ser el nuevo hijo del elemento padre, que en este caso es el 59, y en este caso el subárbol izquierdo. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es encontrarlo, 21 mayor que 20 a la derecha, encontramos el nodo, vemos que solo tiene un solo descendiente, entonces el 23 ocuparía esa posición. Entonces, aquí otro ejemplo, si queremos eliminar el elemento 25, vamos a buscarlo, que sería mayor que 21 a la derecha, menor que 33 a la izquierda, entonces lo encontraríamos, y después sabríamos que su padre es el 33, entonces se le asigna como descendiente izquierdo a la raíz del árbol hijo, donde apuntaba el elemento eliminar, entonces quedaría con el 29. Y en el caso de eliminar dos hijos, que es el caso más complejo, tenemos que localizar el nodo predecesor o sucesor a el de nodo eliminar. ¿Ok? El nodo predecesor es el mayor de los menores, y el nodo sucesor es el menor de los mayores. ¿Ok? En la implementación la complejidad es la misma, es el valor según sea el caso. ¿Ok? Ambas son igual de eficientes. ¿Ok? Entonces, en el caso de la eliminación utilizando el predecesor, por ejemplo, queremos eliminar el elemento 21 de este árbol. Entonces, vamos a encontrar el predecesor. Entonces, el predecesor es el mayor de los menores. ¿Ok? Entonces, los menores ¿dónde se encuentran? En la parte izquierda. Entonces, en la parte izquierda buscamos al mayor, es decir, que esté el elemento más a la derecha. Entonces, en este caso sería el 18. Entonces, cambiamos, ¿no? intercambiamos la exposiciones, el 21 bajará, el 18 subirá y después eliminamos ese elemento. Como es un nodo hoja, ya sabemos cómo eliminarlo únicamente al padre, le indicamos que su subárbol derecho, en este caso, estaría en nulo. Entonces, así eliminamos el elemento. ¿Ok? Si queremos eliminar el elemento 21 utilizando el sucesor, entonces, el sucesor es el menor de los mayores. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran los mayores? En la parte derecha. ¿Ok? Y donde se va a encontrar el menor va a ser el más a la izquierda. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a encontrar el elemento 25 como sucesor. Entonces, vamos a hacer el intercambio y al 33 se le asignará su hijo izquierdo como nul dado que es una eliminación de un nodo hijo. Entonces, en este caso, queremos eliminar el elemento 20. Entonces, al querer eliminar el elemento, vamos a utilizar el predecesor que va a ser el elemento 6. Entonces, intercambiamos con el 6 y eliminamos el 20 que es como un nodo hoja entonces queda el 1 queda sin su árbol derecho. Y el otro caso es eliminar con el sucesor que en este caso va a ser el elemento 21. ¿Ok? Va a ser el elemento 21. Entonces, ese elemento se va a intercambiar con el elemento 20 y después vamos a querer eliminar el elemento 20 y vemos que el elemento 20 tiene un hijo. Entonces, como habíamos definido, al tener un hijo únicamente se reemplaza la raíz de ese hijo por el elemento que queremos eliminar. Entonces, el 21 subirá como raíz, el 20 bajará, se eliminará y el 23 tomará su lugar. Entonces, nos quedaría de esta forma. ¿No? El aro. Entonces, habíamos definido que la complejidad de búsqueda de un elemento dependía de la altura. ¿Ok? Entonces, como habíamos visto en el peor de los casos, en un árbol binario normal, la complejidad iba a ser de ON. ¿Ok? Por eso, se desarrollaron algunas modificaciones ¿no? de los árboles binarios como por ejemplo el árbol ABL que fue creado en 1962 por Adelson Welsky y Landis ¿no? De ahí el nombre ABL que sería un árbol binario balanceado. ¿Ok? Es decir, el valor que obedece a todas las propiedades del árbol binario y cada nodo representa una diferencia de altura de sus subárboles derecho e izquierdo de 1, 0 o menos 1. ¿Ok? Como muestra la imagen. Entonces, aquí tenemos un árbol binario balanceado ¿no? Para en el caso de tipos ABL donde vamos a definir que la diferencia de alturas derecha menos izquierda va a ser menos 1, 1 o 0. ¿Ok? Por ejemplo, del elemento 6 la altura del subárbol derecho va a ser 2 ¿no? Y la altura del subárbol izquierdo va a ser 3. ¿Ok? Entonces, podemos definir que esa altura es que la diferencia es menos 1. ¿Ok? Y así para todos los elementos. Por ejemplo, el elemento o nodo 4 la altura del subárbol derecho va a ser 0 y la altura del subárbol izquierdo va a ser 1. Entonces, la diferencia será menos 1. ¿Ok? Entonces, para que un árbol binario sea definido como ABL no tiene que haber elementos que tengan una diferencia ¿no? Menor a menos 1 o mayor a 1. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ese problema? ¿No? Si la diferencia de altura entre los subárboles de un nodo es mayor que 1 o menor que menos 1 el árbol está desbalanceado y se debe realizar una rotación ¿Ok? Que puede ser simple o puede ser doble. Las posibles rotaciones están descritas y listadas en las siguientes figuras. ¿Ok? Vamos a ver lo que pasa cuando la diferencia de altura de un nodo es 2 y la diferencia de altura del nodo hijo que está desbalanceado es 1. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer una rotación simple a la izquierda. ¿Ok? Entonces, si teníamos el elemento 6 y el elemento 8 dentro de nuestro árbol y ahora insertamos el elemento 12. Entonces, después de insertar el elemento 12 vemos que el nodo 6 en su diferencia de alturas ¿No? El derecho va a ser 2 y el izquierdo va a ser 0 entonces va a ser 2 y el que está desbalanceado va a ser 1. Entonces, tenemos el caso que veíamos aquí que entonces tenemos que hacer una rotación a la izquierda. Entonces, al rotar a la izquierda el 6 bajaría a ser un subárbol izquierdo del elemento 8 que viene a ser raíz y el 12 como subárbol derecho del elemento 8 que es la raíz. Entonces, si calculamos la diferencia de alturas entre estos elementos serán 0 ¿No? en todos los casos entonces tiene que estar entre menos 1 y 1 Después, cuando la diferencia de la altura de un nodo es 2 y la diferencia de la altura del hijo del nodo desbalanceado es 0 tenemos una rotación simple también a la izquierda ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos estos elementos estos elementos en un árbol binario entonces vamos a eliminar el elemento 6 como habíamos definido el elemento 6 es un nodo hoja se elimina ¿No? dándole null al subárbol izquierdo en este caso el elemento 10 entonces si nosotros calculamos después de la eliminación la diferencia ¿No? de alturas del 10 que sería 2 del hijo del subárbol derecho menos 0 que sería entonces 2 ¿Ok? y el desbalanceado del hijo desbalanceado sería 12 entonces tenemos que hacer una rotación a la izquierda al hacer una rotación a la izquierda el 10 bajaría como subárbol izquierdo de la nueva raíz que sería 12 y el 14 quedaría en el subárbol derecho entonces en este caso el elemento 11 quedaría en el aire ¿No? dado que el subárbol izquierdo del 12 sería el 10 pero entonces el 11 se tendrá que colocar en la primera posición disponible que sería como subárbol izquierdo del elemento perdón subárbol derecho del elemento 10 ¿Ok? entonces y si nosotros después calculamos las diferencias de todos los nodos entonces sería estarían dentro del rango ¿Ok? entonces ¿Qué pasa si tenemos la altura del nodo es 2 y la diferencia del hijo desbalanceado es menos 1 entonces en este caso tenemos una rotación doble ¿Ok? el hijo irá a la derecha y el padre será a la izquierda ¿Ok? imaginemos que tenemos los elementos 6 y 7 6 y 8 perdón y vamos a insertar el elemento 7 entonces el 7 es mayor que 6 se intentará colocar a la derecha menor que 8 se intentará colocar a la izquierda entonces tenemos el caso en que el padre 6 en este caso tiene una diferencia de 2 y el hijo tiene una diferencia de menos 1 entonces tenemos que hacer una rotación doble primero el hijo que es el 8 que habíamos definido rotará a la derecha ¿Ok? a la derecha entonces 7 quedará como padre del elemento 8 y como hijo del elemento 6 y después rotación a la izquierda y nos quedará el 7 como raíz el 6 y el 8 ¿no? como descendientes del 7 ¿Ok? entonces si calculamos la diferencia de alturas nos quedará de la misma todos con 0 después tenemos el caso de que si el nudo es menos 2 y la diferencia de la altura del nudo desbalanceado es 1 tenemos también una rotación doble ¿Ok? el hijo a la izquierda y el padre a la derecha ¿Ok? entonces similar al caso anterior tenemos dos elementos el 6 y el 3 después insertamos el 5 entonces hará que ser una rotación doble primero a la izquierda el hijo entonces el elemento 5 quedará como raíz no perdón como padre de elemento 3 y descendiente de elemento 6 y después rotaríamos ¿no? a la izquierda a la derecha el padre para que nos quede el elemento 5 como raíz el 3 y el 6 como descendientes de ese elemento ¿Ok? cuando la diferencia de altura y por último ¿no? cuando la diferencia de altura de 1 es menos 2 y la diferencia de altura del hijo desbalanceado es 0 entonces es rotación simple a la derecha ¿Ok? entonces tenemos estos elementos queremos eliminar el elemento 14 entonces nos quedaría a la una diferencia de menos 2 en la raíz en este caso el elemento 10 y 0 en el elemento 6 entonces ¿qué nos dice? rotación simple a la derecha entonces el 6 pasaría a la raíz el 10 como subárbol derecho el 2 como subárbol izquierdo y nos quedaría en el aire el elemento 8 ¿no? entonces se tiene que colocar en la primera posición disponible que sería la primera posición disponible el hijo sub el subárbol izquierdo y el elemento 8 ¿ok? entonces cuando y por último cuando la altura de un nodo de un nodo es menos 2 y la diferencia de la altura del nodo hijo es menos 1 rotación simple a la derecha ¿ok? entonces tenemos el elemento 6 8 y 6 insertamos el elemento 2 entonces el 8 va a quedar con menos 2 el 6 va a quedar con menos 1 como diferencia de alturas entonces rotamos a la derecha ¿ok? terminando como hijo hijos del 6 el elemento 2 y el elemento 8 ¿ok? en este caso todos los elementos tendrían diferencia de 0 ¿ok? entonces se siguen los para insertarse siguen los pasos anteriores entonces vamos a ver la inserción con posiciones de memoria ¿no? como habíamos visto en el árbol binario y en este caso tenemos que definir la altura ¿no? del subárbol derecho y la altura del subárbol izquierdo para hacerla para calcular la diferencia ¿ok? entonces si insertamos después el elemento 50 se insertará a la derecha del elemento 30 hasta ahí no hay nada que hacer dado que las alturas todavía no pasan el rango definido si insertamos el elemento 80 entonces ya vemos que el 30 su diferencia va a ser 2 y del 50 a 1 entonces nos corresponde una rotación a la izquierda entonces el 50 pasaría como raíz y como descendientes el 30 y el 80 y todos los nodos tendrían una diferencia de 0 ¿ok? después si queremos insertar el elemento 20 entonces se insertará a la izquierda el elemento 30 entonces todavía no hay ningún nodo que haya superado el rango después el elemento 10 que se insertará a la izquierda del elemento 20 entonces veremos que el elemento 30 estará con una diferencia de menos 2 entonces ¿qué nos corresponde? y el 20 con una diferencia de menos 1 entonces lo que nos corresponde es una rotación a la derecha ¿ok? entonces quedará el elemento 30 como sub árbol derecho del elemento 20 y el 10 como sub árbol del elemento izquierdo del elemento 20 ¿no? el 10 estará como sub árbol izquierdo del elemento 20 ¿ok? entonces ahí vemos que ningún elemento o nodo pasa el rango después si insertamos el elemento 25 ¿ok? entonces quedaríamos con el la raíz con menos 2 y el elemento 20 con 1 ¿ok? entonces nos corresponde una rotación doble ¿ok? entonces primero se realizará una rotación a la izquierda del hijo ¿ok? entonces el 30 subirá como raíz ¿no? y después los descendientes y después una rotación a la derecha de la raíz en este caso entonces el 30 quedaría como raíz ¿ok? y después los otros elementos ¿no? como el 50 como sub árbol derecho el 80 como sub árbol derecho y el 20 con sus descendientes el 10 y el 15 ¿ok? entonces en este caso ya no estaría ningún elemento ¿no? desbalanceado o no desbalanceado después si adaptamos el 70 de nuevo una rotación doble ¿ok? el 70 pasará a ser padre del 80 ¿ok? y después una rotación a la izquierda considerando el 50 ¿no? su rotación nos quedará el 70 como padre del 50 y del 80 ¿ok? como vemos aquí y todos los nodos tendrán una diferencia de 0 en este caso ¿ok? entonces al eliminar un nodo según lo definido en el árbol binario de búsqueda y después se realiza recursivamente ¿no? comprobar si cumple la condición de balanceo y si en caso es negativo se vuelve a realizar una operación ¿no? por ejemplo si queremos eliminar el elemento 3 en este caso vemos que es un nodo hoja se elimina y vemos que no hay ningún nodo que quede desbalanceado entonces no se realizará nada en este caso queremos eliminar el elemento 10 ¿ok? que es la raíz entonces vamos a utilizar el el sucesor que sería el elemento 15 se hará se hará el intercambio del 10 con el 15 se eliminará el 10 entonces nos queda desbalanceado entonces el 30 subirá como raíz quedará el 20 con el 40 ¿ok? entonces en este caso de nuevo hay un desbalanceamiento entonces se tendrá que realizar otro proceso de desbalanceamiento ¿no? por rotación a la izquierda y después a la derecha entonces si es que el padre o algún nodo queda desbalanceado después de la eliminación entonces se volverá a balancear ¿no? y así sucesivamente hasta llegar a la raíz en este caso por ejemplo si eliminamos el elemento 20 ¿ok? que es un nodo hoja entonces quedará desbalanceado ¿no? entonces tendremos que rotar en este caso a la derecha para que elemento 4 en este caso quede como raíz ¿no? y hay un pequeño error ¿no? el elemento 4 queda como raíz y el 5 queda como subárbol izquierdo y aquí por ejemplo si queremos eliminar el elemento 20 ¿no? haríamos las rotaciones para que quede de esta forma y con todos los nodos balanceados ¿ok? entonces ahora vamos a ver rápidamente lo que son los árboles B, B asterisco y B más ¿ok? la idea principal de un árbol B es que los nodos internos deben tener un número variable de hijos dentro de un rango predefinido el árbol B mantiene una llave de cada nodo estructura proporcionada a organización que permite la operación de inserción eliminación y búsqueda que sea más rápido ¿ok? entonces estos árboles son utilizados mucho como formas de almacenamiento secundaria que son principalmente para bases de datos ¿no? por ejemplo si nosotros queremos buscar un alumno con un código de alumno por ejemplo el 90.404 entonces mediante un árbol B podemos hacer una indexación entonces preguntaríamos al comienzo ¿es mayor que 45.000? sí ¿es mayor que 83.000? sí entonces buscaríamos en esa parte al elemento ¿no? 90.404 y lo encontraríamos entonces toda esta información ya no la estaríamos analizando ¿ok? entonces reduce considerablemente el las búsquedas ¿ok? entonces vamos a ver cómo crear esos tipos de árboles ¿ok? la raíz es un nodo hoja o tiene por lo menos dos hijos no es una característica de los árboles B cada nodo diferente a la raíz de las hojas posee por lo menos N más un hijo ¿ok? porque vamos a ver que pueden estar a la izquierda a la derecha o en el medio cada nodo tiene como máximo N más uno hijos y todas las hojas están en el mismo nivel ¿ok? en este caso ya no obtenemos el problema de desbalanceamiento dado que todas las hojas están en el mismo nivel ¿ok? bueno las hojas son llamadas de páginas y como habíamos dicho tenemos un puntero a una a una puesto a otro nodo que va a ser menor o mayor que los extremos o intermedio ¿ok? entonces aquí vemos con más claridad un ejemplo de lo que es un árbol B donde la raíz en este caso tiene los elementos 22 y 58 y todos los elementos menores al 22 estarán en la parte izquierda ¿no? de ese elemento los elementos o los nodos que estén entre 22 y 58 estarán en la parte intermedia y los mayores a 58 estarán en la parte derecha ¿ok? entonces si nosotros quisiéramos hacer una búsqueda como ya habíamos definido y estamos buscando por ejemplo elemento 18 preguntaremos ¿no es menor que 22? sí nos iremos por este camino ¿es menor que 9? no ¿está entre 9 y 17? no ¿es mayor que 17? sí entonces iríamos por ese camino y encontraríamos al elemento de 17 ¿ok? ya no tendríamos que analizar toda esta información ¿ok? toda esta información ¿ok? entonces al igual que el elemento 32 por ejemplo ¿no? ¿menor que 22? no ¿está entre 22 y 58? sí entonces ¿es menor que 30? no ¿está entre 30 y 36? sí entonces encontraríamos nuestro elemento ¿ok? la inserción ¿no? va a ser una búsqueda en qué posición o en qué nodo insertarse ¿ok? siempre en un nodo hoja y si ese nodo hoja tiene ya el máximo de elementos lo que va a hacer es dividirse ¿ok? entonces la cantidad de elementos de cada nodo es definido en el proceso ¿no? de creación en este caso va a ser de orden 2 el máximo de nodos va a ser 2 perdón 4 entonces en esta estructura de árbol B si nosotros quisiéramos insertar ¿no? el elemento 20 ¿ok? perdón el elemento 14 se intentaría colocar en este nodo pero en este nodo vemos que ya ha superado el límite que era 4 entonces el elemento intermedio que es el elemento 20 pasará a la raíz para dividir el nodo y nos quedaría de esta forma ¿ok? en la inserción en el peor de los casos la división se da hasta la raíz y cuando se realiza una división hasta la raíz la altura del árbol aumenta ¿ok? por ejemplo en este caso si insertamos los elementos 6 11 5 4 siempre en orden cada nodo tiene que estar en orden los elementos al insertar el elemento 8 haría que el elemento medio el 6 se dividiría subiría ¿no? y se dividiría el nodo con elementos 4 y 5 y 8 y 11 ¿ok? y después si seguíamos insertados los elementos haría que el nodo formado por el 8 9 y el 11 realicen una división y se dividiría ¿ok? después aquí tenemos un ejemplo de inserción ¿no? muy similar donde vamos a insertar el 10 el 20 el 30 el 40 y se subirá el elemento 20 al ya no permitir ¿no? más elementos y después se puede dar una división de la raíz cuando un elemento sube ¿ok? en los árboles B asterisco lo que se intenta es tener dos tercios de las llaves más ocupadas en los nodos ¿ok? a diferencia del árbol B donde se mantiene generalmente la mitad de elementos aquí lo que se quiere hacer es tener dos tercios de llaves ocupadas ¿ok? entonces en este caso antes de dividir el nodo lo que se espera es que todos los nodos estén completos por ejemplo que tuviéramos este árbol y insertáramos el elemento 33 ¿no? 30 perdón se insertaría en el nodo derecho después si quisiéramos insertar el elemento 35 en un árbol B normal el elemento 29 subiría y nos quedaría en dos nodos pero en el árbol B asterisco lo que quiere es tener la mayor cantidad de nodos con la mayor cantidad de elementos entonces sería una distribución entre los hermanos entonces el hermano no bajaría el elemento 22 subiría el 24 para que pueda insertarse el elemento 33 ¿ok? después el 32 haría lo mismo una distribución de elementos para que ya después cuando se inserte un nuevo elemento y ya todos los hermanos estén con la cantidad máxima de elementos recién sería la división ¿ok? y el árbol B más es otra modificación del árbol B donde los los nodos hojas contienen la información y los nodos anteriores son índices ¿ok? y esos índices van a ser un árbol B y los registros estarán en los nodos O ¿ok? entonces es muy similar a lo que teníamos al comienzo los elementos de los niveles superiores nos servirán como índices ¿ok? entonces por ejemplo en este caso la inserción se realiza de la misma forma solo que se realizará una copia de los elementos ¿ok? también teníamos el elemento 10, 17, 27, 29 y lo que vamos a hacer al insertar el elemento 25 es una división pero esta división lo que va a hacer es que se genere una copia del elemento 25 al hijo derecho ¿ok? para que nos sirva como únicamente como índice ¿ok? entonces si nosotros después continuamos insertando elementos lo que vamos a hacer es llenar ¿no? la raíz con elementos tipo índice ¿ok? entonces los índices solo se realiza una copia entre un elemento índice y la raíz ¿ok? como vemos acá el 25 solo se repite aquí el 29 solo se repite aquí el 48 aquí etc entonces si nosotros queremos buscar el elemento 31 por ejemplo ¿es mayor que 25? sí es menor que 29 va a la derecha ¿es menor que 29? no está listo de 29 y 48 sí entonces se desciende y se encuentra el elemento ¿ok? si buscamos el elemento 25 entonces es mayor igual que 25 entonces va a la derecha después es menor o igual que 29 entonces va a la izquierda entonces encontraríamos el elemento entonces los niveles superiores lo que nos hacen es formar como índices ¿ok? entonces aquí otros elementos de inserción no de la misma forma ¿ok? y por último vamos a ver las estructuras tipo grafos ¿ok? entonces estas estructuras tipo grafo lo que nos permite es resolver diferentes tipos de problemas como por ejemplo conectar ciudades lo que es un conjunto de links de websites ¿no? los circuitos que componen la tarjeta madre calcular el amperaje ¿no? entre los elementos ¿ok? entonces lo que nos va a hacer es poder encontrar ¿no? caminos o relaciones entre los elementos está formado por un conjunto de vértices y aristas ¿no? y estos vértices y aristas ¿no? los van a definir que vértice está conectado con otro vértice y por medio de aristas ¿ok? por ejemplo en este caso en el primer grafo el vértice 1 está conectado al vértice 2 por esta arista ¿no? entonces después vamos a ver que existen grafos disconexos ¿ok? donde no hay un camino entre todos los vértices ¿ok? o por ejemplo grafos donde estén conectados a un único elemento que pueden ser como los wireless ¿ok? entonces los vértices pueden o no poseer nombres ¿ok? pueden ser números ¿ok? y también encontramos lo que son lazos aristas múltiples y multigrafos ¿ok? los lazos son los que unen aristas los que unen vértices ¿no? los mismos vértices por ejemplo en este caso el 2 el la arista que une al vértice 2 o el vértice 2 sería un lazo ¿ok? después aristas múltiples como en este caso tenemos dos aristas que conectan los mismos vértices ¿ok? y cuando tenemos un grafo que posea listas paralelas o aristas múltiples estamos hablando de un multigrafo ¿ok? podemos tener un grafo trivial que es un grafo con un solo vértice o un grafo simple que no contiene ni lazos ni aristas múltiples ¿ok? que son los que el algoritmo que vamos a ver de búsqueda ¿ok? el grafo completo que es un grafo donde todos los vértices están conectados con todos los vértices ¿ok? por ejemplo aquí ¿no? este vértice está conectado con todos los vértices este vértice está conectado con todos los vértices y este vértice está conectado con todos los vértices ¿ok? el grafo regular que es el grafo que contiene podemos definir un grado a cada uno de los vértices ¿no? que este si es un grafo completo será 2 por la cantidad de vértices ¿ok? también tenemos lo que es un subgrafo que contiene parte de los vértices y parte de las aristas de un grafo ¿ok? por ejemplo en este caso el subgrafo b de el subgrafo a contiene el vértice 1 y el vértice 6 y la arista que los une ¿ok? y después tenemos el subgrafo c que es el que contiene los vértices 4, 2, 3 y 5 4, 2, 3 y 5 y las aristas que unen al 4, al 2 al 2 y al 3 y al 4 y al 5 ¿ok? entonces es un conjunto de aristas y subgrafos ¿ok? y dentro de ello podemos encontrar caminos simples trayectos y ciclos dentro de los grafos un camino simple es un camino donde no se repite una arista en el trayecto si se repite las aristas ¿no? y en el ciclo es donde partimos de un vértice y llegamos al mismo vértice sin ciclo ¿no? es decir sin repetir las aristas ¿ok? entonces vemos algunos ejemplos de ello y después tenemos un grafo conexo o convexo y disconexo que es el convexo es donde existe un camino de un vértice a otro vértice ¿ok? y el disconexo es donde no existe un camino ¿no? por ejemplo si yo quiero ir de este elemento a este elemento existe un camino ¿no? uno o más caminos en cambio si yo en un grafo disconexo si yo quiero ir de este vértice a este vértice no hay un camino que me lleve ¿ok? entonces lo más importante lo que vamos a hacer o el algoritmo que vamos a utilizar es en grafos conexos ¿ok? también tenemos la definición de grafos isomorfos que tiene una función que representa una misma distribución de vértices y aristas ¿ok? por ejemplo el grafo 1 y el grafo 2 son isomorfos dado que tienen una representación ¿no? similar para cada una de las vértices y funciones ¿no? por ejemplo el 1 está unido el vértice 1 que representa la función 1 en este grafo está unido a la función 5 y al vértice 5 ¿ok? mientras que el grafo 1 y el grafo 3 no son isomorfos ¿no? no tienen la misma distribución de vértices y aristas ¿ok? también tenemos grafos ponderados que nos permiten definir pesos a cada uno de los vértices ¿no? y digrafos cuando tenemos direccionamiento entre los elementos de un grafo ¿ok? entonces los conceptos de trayecto camino y ciclo también pueden aplicarse a los digrafos ¿ok? pero siempre respetando las direcciones ¿ok? y también podemos tener árboles ¿no? en el caso muy similares a los árboles que hemos visto pero son grafos que no contienen ciclos es decir que no tienen elementos que puedan conectarse con más de un camino ¿ok? no poseen ciclos y es convexo es llamado de árbol ¿ok? entonces por ejemplo aquí tenemos 6 grafos que representan árboles ¿no? solo existe un camino de este elemento a este elemento solo existe un camino ¿ok? y no hay ciclos ¿ok? no tenemos ciclos que dado un grafo se puede también obtener sub subgrafo generador del grafo ¿no? que sería este ¿no? que sería el grafo B que contiene todos los vértices pero unas aristas y si quisiéramos definir el sub árbol generador lo que va a hacer es definir este grafo que no contiene ciclos que sería un árbol ¿ok? entonces podemos tener diferentes representaciones de grafos mediante matriz de adyacencia donde vamos a definir con 1 los vértices que están conectados ¿no? por ejemplo en este caso el 2 está conectado con el 1 y con el 3 y con el 4 ¿ok? entonces vemos esos 3 elementos ¿ok? después matriz de incidencia donde vamos a definir las aristas ¿no? y los vértices entonces del 1 sale la arista E1 ¿ok? de 3 sale la arista E4 ¿ok? entonces podemos definir de esa forma y con menos 1 las aristas que llegan a ese vértice ¿ok? y también podemos definir ¿no? un grafo ya no un digrafo con esa misma característica y con otra matriz de adyacencia muy similar a lo que vimos con tablas CASH ¿no? que son listas enlazadas en cada uno representando cada uno de los vértices ¿ok? por ejemplo el elemento 1 tiene conexión con el elemento 3 el elemento 3 tiene conexión con el 2 con el 1 con el 4 y con el 5 ¿ok? y así podemos representar la matriz de adyacencia inclusive para D ¿ok? entonces los algoritmos de búsqueda uno de los procedimientos más utilizados ¿no? para encontrar elementos del grafo donde vamos a realizar una búsqueda por profundidad ¿ok? para finalizar entonces podemos representar nuestro grafo con esta matriz de adyacencia y lo que vamos a ir es recorrer cada uno de los nodos considerando únicamente los elementos que ya han sido que no han sido analizados ¿no? por ejemplo si partimos del vértice 1 y vamos a recorrer nuestro grafo entonces llegaríamos al elemento sin al vértice 5 después del vértice 5 llegaríamos al vértice 4 del vértice 4 al vértice 5 pero ya hemos estado ahí entonces iríamos al vértice 3 ¿no? y después al 4 pero el 4 ya lo hemos analizado iríamos al 2 y así sucesivamente podríamos recorrer todo nuestro grafo ¿ok? entonces eso sería todo lo que tendríamos que ver por esta sesión ¿ok? si hay alguna duda por favor me indican y si no pasaré a tomar lista para como registro ¿no? principalmente considerando los nombres que se encuentran con los que han ingresado a la a la reunión ¿ok? alguna duda por favor bueno si no hay ninguna duda daremos por terminada nuestra segunda sesión muchas gracias por su atención cualquier duda también me pueden escribir al correo que está en el material ya